Buenas noches. Por la notable habilidad bronca de Donald Trump en el manejo mediático, el mundo se distrae con muros y arengas de violencia. Francia e Inglaterra ya están contaminados y piensan en elevar una muralla para frenar a la migración. Todo para detener a seres humanos que buscan su última oportunidad antes de morir de hambre. Trump y todos sabemos que un ladrillo no puede contener lo inevitable. Y Trump sabe que el quiebre interno en los Estados Unidos no es un factor ni único ni exclusivo de los ilegales. Sabe que es la nación que más consume droga y que su corrupto sistema penal no ha consignado a ningún capo, desmembrado a cárteles y frenado esa tóxica actividad que incluso impulsan dentro de su ejército para aguantar invasiones bélicas. Sabe Trump que su nación está sujeta a ataques de terroristas radicales que no tienen piedad. Conoce bien Trump la actividad asesina de quienes liderean la industria de las armas y rifles y que formando grupos al estilo Ku Klux Klan asesinan a mexicanos legales o no, confundiéndolos con marranos. Trump evita hablar de cómo entre ellos se matan dentro de cines, en templos, universidades o plazas públicas. Se disparan entre policías y negros. Y no hay que olvidar que le volaron la cabeza a un presidente Kennedy y a su hermano, ex procurador y candidato a la Casa Blanca, le metieron disparos en el vientre. Eso no lo dice, no le conviene. Desea rescatar un nacionalismo dormido atacando a México. Guantánamo, en Cuba o Venezuela le quedan muy lejos en geografía para marear a sus seguidores con eso de los muros. Falta poco para saber quién llegará a la Casa Blanca y hoy Trump se aprovecha incluso hasta una deshidratación de Clinton para atacarla por problemas de salud. Aseguran los expertos que de ganar Clinton Florida tiene el acceso al Salón Oval. De no ser así, sería el magnate quien quede al frente de los Estados Unidos. Y ahí sí hay que cuidarnos de un peligroso binomio, el de Donald Trump y Kim Jong-un, líder de Corea del Norte, porque ambos prometen desorden y ya tienen los dedos sobre el botón nuclear. Soy Carlos Ramos, que tenga usted la mejor de todas las noches. Gracias. Gracias. Gracias.